...inámica informativa por Canal 35 El Sonda, con todo el detalle de informaciones nacionales, internacionales, del ámbito económico, del ámbito de salud, por el tema del coronavirus, bueno, todo, todo, absolutamente todo, todavía nos queda mucha información para detallar a lo largo del programa, después vienen los títulos informativos, tenemos un rato todavía de noticias, pero vamos a hacer un punto y aparte con la noticia específicamente, porque vamos a hablar algo de historia. Ustedes saben que en la guerra de Malvinas, los soldados argentinos tuvieron que pasar muchas situaciones, tuvieron que enfrentar muchas vicisitudes en el campo de batalla y después a lo largo de los años. Esta situación determinó que un grupo de, para nosotros, veteranos de Malvinas, no llegaran al campo de batalla, digamos, no llegaran a las Islas Malvinas, sino que estuvieran en el continente, pero desde el continente estuvieron trabajando y estuvieron obviamente luchando en beneficio de nuestro país. Vamos a hablar con uno de los veteranos de Malvinas, porque además él nos va a narrar un hecho histórico para nosotros, como es el hundimiento del buque Sheffield, que es de la Marina Británica, que se acercaba peligrosamente al continente cuando dos aviones cazabombarderos argentinos interceptaron y lo hundieron. En realidad el impacto se produjo el 4 de mayo y el hundimiento el 10 de mayo. Pedro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Un saludo para todos. Bueno, a ver, ¿cómo decirle? ¿Veterano de Malvinas? No, porque hay una contraposición con este tema. Ustedes están justamente luchando y peleando para que sean considerados veteranos de Malvinas. ¿Esto es así? Es correcto. Nosotros somos veteranos de guerra del conflicto bélico del Atlántico Sur. Lo que ha sucedido, que la historia no se ha contado realmente como es, porque todo el mundo el conocimiento que tenía que el conflicto se había realizado en las islas, pero el conflicto bélico fue amplio. Por eso el 7 de abril se crea el TOAS, que es el Teatro Operaciones del Atlántico Sur, donde allí abarca las islas, la parte aérea, el espacio aéreo y las seis bases aéreas del litoral marítimo patagónico, de donde de allí salieron todas las misiones a la flota británica, donde se destruyeron buques como el día, por ejemplo hoy, 4 de mayo, se cumplen 38 años del hundimiento del Sheffield. Eso fue realizado en la base justamente que me tocaba a mí allí, en la base aéreo naval Hermesquijada, de Río Grande, Tierra del Fuego, donde allí estaban los super extender con los misiles éxos. La función nuestra era hacer las defensas a las bases aéreas y, por ejemplo, cargar combustible, municiones, sacar los aviones, para que hicieran los ataques. O sea, era un engranaje. Pero bueno, por un decreto inconstitucional, que es el 509-88, nos desplaza de nuestros beneficios, que lo teníamos hasta el año 88. Éramos todos veteranos de guerra, con diplomas de honor, medallas, pero hoy en día no tenemos nada, por el Estado argentino somos en él. Bueno, ¿y qué están haciendo con relación a ese tema? ¿Están peleándola desde el punto de vista legal? ¿Están hablando a nivel derecho, a nivel abogado? ¿Han presentado abogados? ¿Qué se puede hacer como para restablecer su condición de veterano de guerra? Sí, sí, exactamente. Bueno, esto lleva tantos años reclamando a través de proyectos. Se presentó un proyecto que era el 3932, caducada en noviembre. Entonces se reinscribió como el número 5202 del 2019, que es donde ahí se pide nuevamente la condición de veterano de guerra y todo su beneficio, porque no tenemos un beneficio de nada, ni una obra social, ni un seguro médico, ni una asistencia psicológica, o sea, uno vino del conflicto y fuimos abandonados por el Estado. Entonces tenemos un proyecto que ya está en el Congreso de la Nación, está en comisión para que sea, nosotros, hoy en día estamos padeciendo, ha frenado todo, ha sido una colección de firmas en plazas, en lugares públicos donde la gente nos ha ayudado con su firma para que ese proyecto sea tratado y aprobado, ¿no? Bueno, ¿y qué se sabe? ¿Cuándo se va a poder tratar ese proyecto? Está en la Comisión de Justicia y Legislación, me imagino, digo, deduzco, por lo que es presentado por los abogados, ¿no? Está en defensa, está en el Ministerio de Defensa. En la Comisión de Defensa, bien. Claro, después de defensa, bueno, pasan a dos comisiones más, que es Presupuesto y Hacienda. Lo importante es que salga de ahí de defensa, que es lo más duro ahí. Lo que pasa es que por ahí como que muchos quedaron con sus beneficios, porque hasta los 38 teníamos todo, pero ese decreto mueve el Teatro Operacional. Después de seis años que había terminado el conflicto, mueve dos semillas hacia el este o hacia el mar y traza una línea imaginaria donde desde ahí para adentro son veteranos de guerra y a nosotros nos deja afuera, pero no los pilotos. O sea que el piloto es reconocido como veterano de guerra, pero nosotros los soldados, los que hacíamos toda la logística, no, no, para el Estado argentino no fuimos nada. Donde estábamos en posición, habían campos minados, se recibían los heridos, se hacía parte logística. Por eso que en las islas no había nada. Allí es donde uno enviaba medicamentos, alimentos, municiones. O sea, nosotros tuvimos los lugares donde nos pusieron, nadie eligió el lugar. Incluso mi batallón, una parte le tocó ir a Puerto Argentino, Borbon, Campbell, cada uno lo pusieron en su lugar de combate. Y ese fue el lugar nuestro de combate. Nosotros estuvimos en el Teatro Operaciones del Atlántico Sur, que termina la guerra con esa sigla, el TOAS. Es el 14 de junio, ahí termina el conflicto. Ya para terminar con este tema específico, ingresar en el tema del hecho histórico, el hundimiento del SISVI. Pero digo, ¿tienen la expectativa de que esto salga este año, de que se pueda resolver y puedan restituirle la condición de héroes de guerra a ustedes? ¿Este año puede ser? Es una gran ilusión, esperanza para nosotros, porque imagínense que al estar abandonado por el Estado argentino, muchos tomaron la decisión de suicidarse, muchos se han... sus enfermedades, porque ya somos personas grandes, somos abuelos, por distintas enfermedades ya han muerto, y bueno, y seguimos luchando, y más por ello, que han dejado a este mundo sin ser reconocidos como veteranos de guerra. Entonces, nosotros, ¿qué más quisiéramos que este año salga? Por eso necesitamos mucho de ustedes, y le agradezco mucho el espacio que nos da para que podamos difundir nuestra causa. Bueno, la verdad que espero que este año se dé, y que ustedes puedan tener nuevamente esa condición de veterano de guerra, porque la merecen. Han estado realmente al frente de batalla y han hecho mucho por el país. ¿Se los reconoce, Pedro? No es que los dejamos a un lado. Así que espero que realmente este año se dé eso que ustedes están buscando. Y si no, por toda esta contingencia del coronavirus, y uno no sabe cuándo vuelva a sesionar la Cámara, etcétera, etcétera, sería seguramente para el año que viene, pero que en un periodo breve de tiempo les restituyan esa condición de veterano de guerra, porque ustedes se lo merecen. Ahora, yendo al hecho histórico, ¿se despegó desde Río Grande, desde la base militar, como a las 5 de la mañana del 4 de mayo? Claro, sí, 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 ellos cargaban combustible nuevamente en el aire, digamos, y hacían ellos recarga de combustible, y después tenían otros horas de ataque. Y bueno, nosotros teníamos esa sentidumbre cuando salían dos o tres aviones, regresaban uno, y bueno, esa experiencia que nos ha quedado, incluso de los 649 héroes que han quedado allí, 17 han caído en las bases aéreas. O sea que el riesgo de vida lo tuvimos todos, hasta yo mismo podría haber sido uno. Es increíble que nosotros no seamos reconocidos como veteranos de guerra, cuando nosotros dimos la vida por la patria. Bien. ¿Y usted qué recuerda a ese hecho específico, usted particularmente? Sí, y nos ha marcado para el resto de nuestras vidas. Nosotros fuimos con 18 años a hacer un servicio militar obligatorio, y nos encontramos con un escenario diferente a lo que uno tenía pensado, pero bueno, estuvimos allí y era un rol de combate que teníamos que cumplir, y bueno, nos comportamos como hombres, como soldados, sabiendo que nuestros compañeros, muchos iban muriendo, y bueno, para nosotros es algo que no se nos va a borrar el resto de nuestras vidas, a pesar que nosotros cuando llegamos a nuestros batallones nos ocultaron, esto no pasó nada, esto se terminó, esto van a la vida civil, y estuvimos escondidos en un salón un mes guardado, sin ver familiares. Yo no tenía, porque yo me tocó en Buenos Aires, en La Plata, pero había gente que sí tenían familiares y no lo dejaban ver, o sea, ha sido algo muy, 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 que nos ha quedado pegado el resto de nuestras vidas, ¿no? Seguro, seguro. Y sobre el hundimiento del sífil se da particularmente el 10 de mayo, ¿no? El 10 de mayo se da... El 4, el 4 es torpediado. El 4, tengo entendido... Que es hoy día. Tengo entendido que el 4 parte la... Es torpediado. Sí, lo escucho. Sí, sí, el día 4 es torpediado, por un super extender, con los misiles Exocet, y luego se hunde a los días que lo quieren remolcar, pero no, no, ya estaba muy... Incluso era una fragata de alta tecnología, que ellos no creían jamás que Argentina iba a hundir una fragata. Claro. Y de donde estuve yo, de la base aeronaval, también se averió al Invencible de allí, de Río Grande, de Tierra del Fuego, que era una de las bases más grandes. O sea, todos los combates, todos los ataques que se hicieron a la flota se hacían de las bases aéreas. Claro, claro. Qué gran destreza tenían los... Sí. Qué gran destreza tenían los pilotos argentinos, ¿no? Digo, para bajar, para volar a baja altura para que no sean interceptados por los rarares. Oh, sí, ellos hicieron... Me merecen mi gran respeto a ellos. Porque ellos hicieron algo que jamás, ni ellos jamás habían sufrido, ni en la Segunda Guerra Mundial, sufrió en la Tierra las bajas que habían sufrido acá en Argentina, acá en las Islas. Seguro, seguro. 22 marines murieron en el hundimiento del Sifir. Y esto, obviamente, es un hecho histórico para usted y para todo el pueblo argentino, ¿no? Pero digo, para todos los que participaron como usted en este hecho tan particular que se consideró como una de las pocas victorias argentinas que tuvimos sobre los británicos, ¿no? Ah, sí, sí, fue uno de los buques muy, muy grandes. El Coventry también fue un buque muy grande, el Invencible, uno de los buques más grandes insignia que tenía Inglaterra. También se verió de... porque en Ciudad Grande estaban los hechos, los misiles de alta tecnología, que eso se los compró a Francia, a Argentina en su época. Sí. Pero nunca pensaron que Argentina, cómo podía atacar, y Argentina atacó pegados los aviones al agua, o sea, el agua pegada... Exacto. Eso es increíble. ¿Usted pudo tener contacto, pudo dialogar con los pilotos argentinos que participaron de esta acción? Bueno, nosotros cuando ellos llegaban, todos teníamos contacto, pero siempre esperando que ellos llegaran bien, sanos, y estábamos... porque yo era infante de marina, estábamos en posición bajo cero, 20 grados bajo cero, con lo que era sido grande, viento, frío, y bueno... Y cuando salían los aviones, digo, mira, iban a atacar, iban a atacar. Y ya eso teníamos, y estábamos en esa incertidumbre de ser atacados, pues no sabíamos. Como ya se le había hecho el daño tan grande a la flota, bueno, Inglaterra ya lo que quería era destruir las bases nuestras aéreas. Claro, 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 claro. Sí, realmente, realmente es así. Bueno, Pedro Aguiar, le agradecemos este día con nosotros. No, por favor, por favor. Y el día 30 de abril que ha pasado, fue derribado en un helicóptero nuestro en Caleta Olivia, ahí mueren los 10, los 10 compañeros nuestros, camaradas. Eso quería también mencionarles, que hemos pedido ahora, a ver si sale por una declaración, que el Congreso declare ese día, para que sus familiares los puedan recordar con respeto, y nosotros también a ellos, ¿no? Tener un día, el día 30, de todos los caídos en el litoral marítimo patagónico, que serían 17 en total. Pero ahí en Caleta Olivia caen 10. Bueno, Pedro, deseamos de corazón que se resuelva la situación de ustedes, que sean considerados, que nuevamente sean considerados veteranos de guerra, para que puedan recibir todos los honores que se merecen, porque realmente ustedes son héroes de nuestro país. Felicitaciones por todo lo que hizo, el agradecimiento eterno al pueblo argentino por todo lo que hizo usted en el frente de batalla, y lo consideramos un héroe. Muchas gracias por el diálogo.